La legislatura porteña, ya se lo habíamos adelantado, aprobó la creación de una comisión investigadora sobre el caso del escándalo por las escuchas ilegales. Juan Carlos Bartolota, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Claudia, buen día. Efectivamente, ayer a las 5 de la tarde comenzó la sesión en la legislatura porteña. A las 6 ya se estaba tratando el tema de este pedido que había hecho el arco opositor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para crear una comisión investigadora. Hubo dudas si el PRO, el bloque oficialista, iba a estar presente. Finalmente estuvo allí, se presentó y participó de la discusión con algunos argumentos que, bueno, ya los vamos a estar desglosando. Y cerca de las pasadas 21 horas, aproximadamente cerca de las 22, finalmente se votó esta constitución de la comisión. Con un cuoro, bueno, sobrepasado la totalidad del cuerpo presente, los 60 legisladores allí, y entre ellos estaba Aníbal Ibarra también presente, por supuesto como representante allí en la legislatura. ¿Y cuál es el análisis que se hace de esta situación que se dio en el día de ayer, Ibarra? Buen día. Buen día. Bueno, primero fracasó la estrategia de Macri del autojuicio político. Macri hizo las cuentas, dijo yo puedo bloquear un juicio político, y entonces obtengo un certificado de buena conducta de la legislatura. Ya que la justicia me da certificado de mala conducta, porque me procesa, necesito compensar. Así pensaba Macri. ¿Y cómo? Bueno, presento en mi autojuicio político, digo que no tengo nada que esconder, que me juzguen. Ya sabía que él lo puede bloquear. Y entonces, ven, no tengo nada que ver. Son los jueces que me persiguen, pero la legislatura demostró que yo soy inocente. Esto era, digo, un manoseo institucional, la estrategia de su blanqueo por parte de la propia legislatura, más precisamente de sus propios legisladores. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto. Esto, como dijeron, un manoseo era una estrategia de la impunidad, en definitiva. Y no tuvimos una respuesta de ir por el gobierno, de un proceso destituyente. No, no hay que aprender de las cosas que se han hecho, que se han hecho mal en la ciudad de Buenos Aires. Y fuimos por una comisión investigadora. Señores, a ver, una respuesta tenemos que dar. No puede ser que un jefe de gobierno esté procesado por la justicia, en firme, en firme, cuatro jueces, tres fiscales, por utilizar una asociación ilícita, por escuchar ilegalmente a Ciudadanos, por algo parecido a Nixon, le costó la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, planteamos dos cosas. Una comisión investigadora y que venga el jefe de gobierno a la legislatura. Porque la verdad es que está bárbaro que dé conferencias de prensa, está bárbaro que escriba por Twitter, está bárbaro que escriba por Facebook. Ahora, es el cuerpo legislativo de la ciudad. No puede ser que esté procesado y no vaya el cuerpo legislativo. Bueno, fijamos una sesión para el día 24 en la tarde, lo invitamos a concurrir, esperemos que vaya. Ahora, Cristian Ritondo, el jefe de la bancada del PRO, dice que usted tiene una actitud destituyente, golpista. Claro. Y además utilizó argumentos que el PRO, conjuntamente con otros partidos de la oposición, a su vez se utiliza en el Congreso de la Nación, para bloquear algunas iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Yo podría utilizar dos expresiones. Una que tiene que ver con la psicología, que es proyectar en otro lo que uno piensa o lo que uno tendría ganas de hacer. Eso se llama proyección. En el barrio, le decimos, el ladrón cree que todos los demás son de su condición. Bueno, entonces, como ellos actúan de esa manera, creen que todos somos iguales. No somos todos iguales. Nosotros podríamos ir con un discurso mucho más duro, porque no es la política la que dice, no es Ibarra el que dice, señor Macri está involucrado en escucha. Son jueces, son jueces. Y sin embargo, aún así, vamos con una actitud prudente. Mire, cuando se trata del voto popular y a Macri, me guste o no me guste el oposo del voto popular, hay que ser muy cuidadoso. Yo prefiero pecar de imprudente antes que de imprudente. Y entonces, vamos con esta comisión investigadora, que va a trabajar hasta el 15 de diciembre, y va a analizar las causas, porque ya son muchos testimonios y cosas que se hicieron en la justicia, lo hizo la justicia penal. Vamos a analizarlo y emitirá su dictamen. Que a ellos no les guste, yo lo entiendo. Pero es lo mínimo que tenemos que hacer. Ahora, el respeto al voto popular también se vio violentado de alguna manera cuando Gabriel Amiquetti se alejó de su cargo. Digo, porque esta situación institucional también pone en una situación irregular si pasara algo con el jefe de gobierno, digamos. Bueno, es que Macri, digo, va cumpliendo con todos los pasos del que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Él habla y se llena la boca de calidad institucional. La proclama a los cuatro vientos y la demanda, dice que el gobierno nacional desprecia a las instituciones, usted lo escucha, siempre ve esto. Ahora, cuando se trata de la Ciudad de Buenos Aires, donde él es oficialismo, la manda Amiquetti por una conveniencia electoral a ser candidata. La verdad es que uno dice, cuando va un legislador a ser candidato a diputado, un diputado a ser candidato a senador, o en un cuerpo legislativo, no es que el cuerpo legislativo, imaginemos la legislatura, no es que queda con 59 en lugar de 60. Se reemplaza en la lista, quedan siempre 60. Entonces ahí no pasa nada. Ahora, cuando se va la vicejefa, yo pregunto, ¿hoy quién es vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires? No hay, porque no se puede llamar a una elección para cubrir ese cargo. No hay suplente de vicejefe. Entonces ellos, por una conveniencia electoral, dejaron vulnerable a la Ciudad de Buenos Aires en términos institucionales. Y nunca pasa nada hasta el día que pasa. Entonces, cuando hay una crisis, nos damos cuenta del desmanejo que hicieron por una cuestión de votos, dejaron a la Ciudad sin vicejefatura. Ahora, el otro argumento que utiliza el PRO es decir, si está la justicia, ¿para qué quieren investigarme en la legislatura? Bueno, la verdad que ahí, si nosotros nos tomamos al pie de la letra, entonces ya están en problemas. Porque nosotros todavía decimos, mire, a pesar de que los jueces lo encontraron sospechoso de esto, vamos a investigar un poquito nosotros. Porque no es que los jueces dijeron que es inocente. Yo entendería ese discurso si dice, mire, ya está la justicia que dijo que es inocente, que no tengo nada que ver. Yo lo podría entender. Ahí sí. Ahora, dice, si ya está la justicia, dice la justicia. Digo, que usted escucha. A ver, olvidémonos de Macri. El día de mañana puede haber un jefe de gobierno procesado en firme por desfalco, por estafa, por cualquier cosa. Ah, ¿no pasa nada? Bueno, esto es lo que tenemos que debatir. Esto es la pregunta central. Que ellos, cuando son oposición, si hay jueces que dicen que alguien no tiene nada que ver, no les importa. Ellos en la oposición levantan el dedo y se cargan un gobierno. Ahora, cuando ellos son gobierno, cuando ellos son gobierno, si los jueces dicen que Macri escuchó ilegalmente a Ciudad, no les importa nada. Entonces, la verdad es que no. Nosotros queremos establecer reglas para todos, ser cautelosos, ser respetuosos del voto popular. Y hoy la oposición está garantizando la institucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires. El otro tema que también se tocó en el día de ayer para cerrar este reportaje tiene que ver con el derrumbe. Este derrumbe que costó la vida de tres personas. Ayer también la legislatura interviene, empieza a intervenir en este tema, digamos, de manera concreta. Sí, hicimos un pedido de informes. Y también aquí hemos sido muy prudentes. Porque, la verdad, yo creo que estas decisiones no pasan por el despacho de Macri. ¿No? Pero que el gobierno actuó mal, actuó mal. Que se pudo haber evitado si el gobierno hubiera actuado correctamente, sin ninguna duda. Porque tuvieron la información escrita, escrita, no de palabra, de alguien que sabe, que les dijo, señores, falta apuntalar los muros medianeros. Se lo escribieron. Y la pregunta es, ¿por qué no dieron intervención a la Guardia de Auxilio? Que es la que apuntala cuando están en riesgo. No hicieron nada. Mándale a un tipo, mira, está cerrado y me voy. Bueno, yo le digo, la justicia va a investigar, y yo le diría a ese inspector, y al jefe de esos inspectores, que vayan buscando abogados. No es el jefe de gobierno porque esas cosas no pasan por su despacho. Pero que el gobierno tuvo responsabilidad, sin ninguna duda. Aníbal Ibarra, muchísimas gracias. Hasta luego. Aníbal Ibarra, entonces, legislador porteño, aquí en Visión 7.